Bienvenidos al canal significados. Hoy te brindaremos información importante a la hora de consumir algún producto natural, dando cuenta de sus beneficios a la salud y sus propiedades curativas. La espinaca es un excelente recurso natural de vitaminas, fibras y minerales, que en comparación con las carnes, aporta pocas calorías y no contiene grasas. Es también rica en fitonutrientes, especialmente el beta caroteno y la luteína, convirtiéndola en un vegetal con propiedades antioxidantes que nos protegen del daño celular. ¿Quieres saber más? Conoce todas las bondades de las espinacas en el top 5 que hemos creado para ti. A continuación 5 beneficios de las espinacas. 1. Protege tu cerebro. Varios componentes de la espinaca como el potasio, folato y varios antioxidantes proporcionan beneficios de las espinacas neurológicos a las personas que la consumen regularmente. 2. Regula la presión arterial. La espinaca tiene un alto contenido de potasio y un bajo contenido de sodio. Esta composición de minerales es un beneficio para los pacientes con presión arterial alta ya que el potasio desciende la presión arterial, mientras que el sodio la aumenta. 3. Aumenta la fuerza muscular. Según estudios publicados recientemente, son los nitratos presentes en la espinaca, los responsables de aumentar la fuerza en los músculos. Popeye tenía razón. 4. Promueve la energía y vitalidad. Interviene en el transporte de energía en todas las células a través de unas enzimas llamadas citocromos que tienen al grupo M o M, hierro, en su composición. 5. La espinaca es una buena fuente de vitamina K, la cual, funciona en la retención de calcio en la matriz ósea, lo que conduce a la mineralización ósea. Aparte de esto, otros minerales como manganeso, cobre, magnesio, zinc y fósforo también ayudan en la construcción de huesos fuertes. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. 1